¿Por qué han realizado este sorteo de entradas en las redes sociales a propósito del partido con Barraca Central, Interriver y Barraca Central? Bueno, surgió la idea, más que todo de amigos del interior, que es muy difícil que se les lleguen los ingresos a las entradas. Así que, bueno, el día de ayer compramos esas entradas y las ponemos a disposición de todos los... Bueno, la gente, la sociedad, el departamento, ¿no? Es importantísimo para ellos porque la verdad que la han recibido muy bien, es una actividad que va a dar muchos resultados. Han participado muchísimos, así que la verdad que es muy lindo, ¿no? ¿Usted compró las entradas en qué sector, en qué lugar? No, no, populares, compré en populares porque eran las que estaban en venta, así que compramos, retiramos y las pusimos a sorteo para que puedan, bueno, algunos de los cinco chicos que pusimos, o mujeres, ¿no? Puedan participar de este evento. Así que la verdad que es un evento provincial que tiene mucha influencia. Son equipos populares, como River, Boca, y, bueno, es un evento importante en la pedrera y, sobre todo, apuntando a los chicos del interior, que realmente se les dificulta llegar a tener las entradas. ¿En qué punto de venta compró las entradas? Alcalde, en el Salón Puente Blanco. Bien, ¿y no cree, bueno, ante la crisis que hay en la provincia, hablamos de pobreza, inseguridad, ¿no cree que hay otras prioridades, digamos? Hacemos un montón de acciones. Esta es una acción más de todas las que hacemos para que le llegue, sobre todo, a la gente del departamento. ¿No cree que esta acción puede interpretarse como algo de promoción pública? No, no creo. No creo porque no lo hacemos con esa inteligencia, no lo hacemos político con eso. Inclusive, es más, todas las acciones buenas que llevamos al departamento, con las juventudes, con todo, así que la verdad que no. La sociedad misma no lo toma de su manera. Bien. ¿Está bien que una persona que ocupe un cargo político realice estos sorteos, estos concursos y pida likes también? No, no. Ayudamos contentemente. Algunas tienen más publicidad que otras, pero la verdad que ayudamos todos los días. Estamos cerca de la gente con un montón de acciones que son buenas, que son buenas y que la sociedad misma lo tomó muy bien. He tenido un montón de mensajes, repercusiones, ayudándome, repartiendo, compartiendo la publicación, porque la verdad que lo han tomado de muy buena manera.